Y vamos a hablar ahora de otro percance vial no menos impactante y se trata de un camión que cayó al fondo de un barranco sobre la carretera al Atlántico, específicamente en el kilómetro treinta y dos jurisdicción de San Antonio La Paz, el progreso. Según bomberos municipales departamentales, en el transporte pesado viajaban dos personas quienes presentaban lesiones leves. Ellos fueron rescatados identificados como Rubén Carranza de treinta y cuatro años y Juan Palicón de treinta y dos. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial de la ciudad capital. Según testigos, el camión viajaba con dirección a la ciudad capital procedente del norte cuando perdió el control, cayendo al barranco de aproximadamente setenta metros de profundidad. Imagínese usted caer a esa altura. Acá le mostramos las imágenes de cómo han quedado pues el vehículo, cómo quedó también las las fuerzas de seguridad, los cuerpos de socorro que se hicieron presentes a esta escena y pues lograron rescatar a estas dos personas con vida. Ellos también lograron librarla y lograron pues salir más que con golpes de esta situación muy peligroso también. Hay que tomar en cuenta que las condiciones climáticas de las últimas horas han pues provocado varios percances viales en diferentes puntos, tanto de la ciudad capital como en el interior de la república. Además que se llama a todos los pilotos a tener mucha precaución a la hora de conducirse por las carreteras ya que el pavimento suele estar resbaloso y esto podría propiciar algún tipo de percance. Así que hay que estar siempre muy en apresto, tener en buenas condiciones los vehículos y evitar a toda costa todo tipo de peligros.